¡Suscríbete al canal! Saben ustedes que estamos en el mes de las graduaciones y el día de hoy venimos a ver esta graduación muy muy especial porque aunque ustedes no lo crean, también los artistas se gradúan. ¿Y saben ustedes a quién me refiero? Pues al pequeño Miguelito que como ustedes saben hace mucho tiempo lo tuvimos participando en Televisa. Así que bueno, él fue nuestro pequeño gran gigante que con mucho orgullo representó a nuestra ciudad de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. Y el dedo de nuestras cámaras están aquí para ser parte de su generación. Así que quédense con nosotros, ustedes están en Llegó la Hora. En primer lugar, se llevaron a cabo los honores correspondientes al acto de ceremonia de graduación de Miguel Ángel Romero Severiano, pues ya forma parte de la generación 2010-2013. Luego, en el acto social, se llevó a cabo un baile de salsa, donde los alumnos de la secundaria participaron de manera muy entusiasta, resaltando los pasos y colores en verde y azul, ganándose el aplauso de la asistencia. Llegó la Hora Amigos, ¿qué tal? Pues muy contenta el día de hoy. Ustedes conocen a este pequeño gran gigante que tengo ahorita conmigo, Miguel Ángel. Miguelito, como de cariño lo conocemos todo el público. Oye Miguel, pues hoy te graduaste, eres parte de esta generación 2010-2013 para que la gente vea que también estudias. Estudiamos y pues aquí ven a todos mis compañeros y pues aquí ven cómo es la clausura de esta escuela. Muy humilde, pero yo así la quiero y así acepto a todos mis compañeros. Oye Miguel, cuéntanos, ahorita que bueno que estuviste en esta parte de tu vida que fue Televisa, ¿fue un poquito difícil compartir los estudios con el trabajo, por así decirlo? Pues sí, pero hicimos todo el esfuerzo que se pudo para poder llevar de la mano las dos cosas porque pues tiene que ser uno tanto artista, tanto estudios, pero sí se puede. Ya vimos que sí se puede, yo lo logré. Así que pues también para todos los chicos que digan que no se puede, sí se puede, sí se puede y sí se puede. Yo lo logré, ustedes también lo pueden lograr. Hoy en día, Miguel, ¿qué le agradeces a la vida? Cuéntanos. Pues yo le agradezco mucho a la vida por darme unos padres maravillosos, por darme muchas cosas, bueno, el regalazo que me dio, mi don y pues agradecerle por todos los amigos que me ha regalado la vida y por muchas cosas más que la verdad no tengo cómo pagarle ni a la vida ni a nadie más porque la verdad estoy muy, muy agradecido. Y también pues a toda la gente de Tuxtepecana que nos ha apoyado desde el principio de todo. Oye, pues nos da muchísimo gusto verte a ti, ver a tu familia también. Sería un día importante también para ti, ya te despides de tus compañeros de secundaria y además de ellos, Miguel, pues nos gustaría que les dedicaras unas palabras a todos aquellos chicos que bueno, han dicho, no, pues yo nada más termino la secundaria y me voy a poner a trabajar, ya no voy a seguir estudiando más. ¿Qué mensaje les darías tú a ellos? Yo les doy un mensaje que la verdad la escuela es muy importante y pues que sí, a nosotros también, a los niños nos conviene seguir estudiando para mejorar nuestro futuro. Porque a lo menos lo que me dicen mis padres es que tal vez y nunca yo siga teniendo esta voz o me pasa algo o me enfermo de algo, voy a tener un trabajo o un sustento. Si no tengo el trabajo que es mi voz, el estudio va a ser otro sustento y pues por eso ahí tengo dos caminos. Pero pues a los dos yo les puedo entrar, solamente es cosa de que yo quiera o de que la vida me diga, sabes que hasta ahí te di tu don, ahora préstamelo tantito, pero aprovecha el trabajo que te han regalado aparte. Y pues yo les digo a todos los niños que no dejen la escuela, que es muy importante y que pues yo sí se las recomiendo muchísimo que se queden muy bien. Ok, pues él es Miguel, el día de hoy graduándose y por supuesto nuestras cámaras de Televisión Tuxapecana están aquí presentes, así que nosotros continuamos. Bueno amigos y como en toda clausura no pueden faltar los artistas, Miguelito pues tampoco perdió ocasión y el día de hoy pues fíjense, aquí tenemos a nuestro gran artista compartiendo con el mariachi este bello tema. Yo te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. El carisma de Miguel Ángel como siempre lo caracteriza, su sencillez y sonrisa cautivan cada que se le escucha cantar, como los verdaderos trinos. Y para ello se dedicó también y con mucho sentimiento las golondrinas a todos sus compañeros de secundaria, que pronto se despedirían en este ciclo escolar, donde estuvieron compartiendo tantos momentos importantes por tres años y en donde Miguel Ángel se hizo acompañar por el mariachi mi tierra, saludando a sus compañeros de manera personal. Música 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 Bueno amigos y de esta manera nosotros acompañamos a Miguel Ángel aquí en este hermoso día, el día de su clausura. Muchísimas felicidades para él y también para todos sus compañeros que como él, el día de hoy se gradúan. Para Llegó la Hora, Janet Contreras. Música 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 Música